Muy buenos días, mitad de semana y voy a realizar el premarque diario antes de la apertura europea. Sé que hay varias noticias impactantes, pero vamos a pensar por orden. El primero, vamos a ver qué nos depara el calendario económico. Como vemos aquí, sorprendente noticia de decisión de tipos de interés en Nueva Zelanda, en el cual lo han subido. ¿A qué se debe? Lo iremos viendo a lo largo del día a través de los diferentes periódicos, etc. El por qué lo han subido, pero es sorprendente. Bien, es verdad que la economía de Nueva Zelanda siempre suele ir bien, pero teniendo en cuenta un poco el panorama macro y que en todos los países o no los están tocando o como es en Estados Unidos los han bajado, que de repente en Nueva Zelanda los suban. Pues bueno, es un hecho ahí un poco sorprendente. Y habrá que esperar a si eso tiene repercusiones negativas. Es un país que necesita importar mucha materia, porque es un país muy chiquitito. Entonces, es sorprendente. Vamos a continuar bajando. Hoy tenemos el IPC en Alemania. Vamos a ver cómo va. Luego Reino Unido también tiene IPC. Aquí tenemos esta de Europa, que puede ser interesante. Y luego ya nos vamos al IPC en Estados Unidos. A las 5 tenemos declaraciones de Powell, que después de lo que dijo ayer Donald Trump, poniéndole otra vez a parir, le puso mal, como entenderéis por mis palabras, pues va a ser divertido ver ahora esta lucha de poder otra vez entre Donald Trump y Jeremy Powell, a ver qué sucede, a ver qué nos van dando. Porque como vimos ayer, el tema de los aranceles, la guerra comercial con China, sigue estando ahí en un momento bastante complejo. Ya ha dicho Estados Unidos, que hasta que no se firme, no se van a empezar a barajar esa bajada de aranceles. Con lo cual, un momento tenso, dentro otra vez de una negociación que parecía ya que se iba a firmar. Dicho lo cual, a nosotros como españoles, ¿qué nos afecta? Pues aquí, esto, lo que aterra a empresarios e inversores, o en general, a todos los españoles, que ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque España ha sido la única bolsa que ha cerrado en negativo. Si nos vamos al Dow Jones, ayer hablábamos aquí de que esperábamos que hiciera un doble techo para ver si bajaba. Y en este caso, vemos que hizo una formación muy rara. Al final, hizo... no sé cómo llamarlo cuando hacen estas cosas. A ver, si esto más o menos lo miramos en un gráfico de una hora, sí que podría parecer a lo mejor un doble techo. La estructura es, ¿no? Caída, subida, lo que pasa es que aquí se ha dilatado tanto. Pero bueno, habíamos lanzado este Fibonacci ayer, va por el 50, le queda este poquito para el 62. ¿Que aquí nos da patrón de cambio? Pues nos pondríamos arcista. ¿Que continúa bajando? Pues atentos a esta zona, que es la primera pata, que es el soporte de la primera pata de este doble techo. Ya si lo supera, pues tendríamos que ir a buscar, posiblemente, un Fibonacci de todo este movimiento. El DAX, pues bueno, ayer al final también hizo el doble techo que buscábamos. Lo hizo un poquito más tarde, lo hizo casi al cierre ya de la sesión europea. Y desde entonces viene cayendo. Pues igual, el objetivo aquí, en el 62, y si es entrar al ciste, y si no, pues ver cómo se comporta aquí, en la primera pata de ese doble techo. ¿Nostro Ibex? Pues fijaros, en cuanto salió la noticia, aquí, a la 1 y cuarto, perdón, sí, 1 y cuarto, el rally bajista que lleva. Y veremos cómo continúa a lo largo del día de hoy, y veremos a lo largo de los días y de las semanas, qué medidas empiezan a tomar, en las cuales esperemos que no haya subida de impuestos, etc. Porque aquí es donde hago el inciso. Empieza a protegerte. Empieza a pensar en cómo va a ser tu 2020 financieramente. Si no has planificado, si no te has sentado a planificar, tienes que hacerlo ya. ¿Por lo que puede ocurrir? Sí, efectivamente. Después de esta noticia, te tienes que preocupar mucho más. Que luego resulta que el 2020 no hay esa recesión económica y que tenemos un gobierno que hace las cosas bien. Lo que vas a sacar es que has planificado, has protegido tu capital y estás bien. En el caso de que suceda todo esto que estoy diciendo, pues cuando te venga ese tsunami, habrás podido poner una barrera de contención que te permita protegerte. Ahora, que resulta que es el mega tsunami, pues a lo mejor esa barrera no te sirve de nada, pero bueno, durante un momento te ha podido servir de contención. Es decir, en cualquiera de los tres escenarios siempre vas a estar mejor que si no haces nada. Por tanto, si tú quieres invertir en bolsa y no sabes cómo hacerlo, vente a mis seminarios, haz mis cursos... Lo tienes muy fácil, www.sergiobalverdeinvestmentgroup.com Te metes y te pones en contacto conmigo. Que ya sabes de bolsa, pero no sabes cómo hacerte tu propio business plan económico para el año que viene, ya sea particular o familiar, ponte en contacto conmigo y empezamos a hacer un mentoring. Pero hay que empezar a protegerse. Sigamos. El euro dólar, acá grabamos... A ver si nos hacía un doble suelo, etc. Bueno, por si no iba hasta el 62, vemos que sí, que bajó, se ha quedado en esta zona. No es simétrico. Yo aquí no entraría. Yo esperaría casi que subiera hasta el 62. No me gusta. Ya no cojo. Podríamos todavía coger una buena de precios, pero no me acaba a mí de gustar. Yo, ¿eh? Recordad. Es lo que haría yo. Aquí en el oro, ayer hablábamos toda esta tendencia bajista que veíamos. Este lateral lo ha roto, porque hablábamos de venirse a esta zona de aquí abajo, a hacer un resuelo. Bueno, algo parecido ha hecho. Ha tirado para arriba y que está poniendo ahora a prueba el 62. Aquí, si lo veis potente y hay patrón de cambio, etc. Podríais entrar bajista o esperaros a ver si se viene hasta el 100% y entréis bajista. ¿Dónde se tendría que haber entrado? Pues como veis, en esta zona. A mí, ya sabéis que lo lo pago en el tradiario, no soy muy fan de él. Y luego el crudo, pues poco que decir. Sigue estando dentro de este lateral. ¿Y qué podríamos esperar? Pues a ver si se viene hasta esta zona. O la supera. Es decir, hoy para S1, S2, aprox. Y en esta zona, si nos dan un patrón de cambio, intentar entrar al cista. Ahora, ¿buscando la rotación? Sí, porque es un lateral bastante grande. De 100 puntos. Igual que para el tradiario, la regla básica es no operar las rotaciones. No me gusta. En determinados valores, sí, porque suelen tener rangos bastante grandes. Entonces, aquí intentar buscar estos 100 puntos para arriba y para abajo, pues sí puede ser interesante. Ahora, lo que pasa es que durante el día se mueven esos 200 puntos. Pero puede ser interesante. Espero que estos consejos, estas ideas, estas proyecciones os ayuden. Recordad, esto es un escaneo rápido. Hay que profundizar un poquito más. Aquí lo que hemos sacado son unas ideas. Para tener esta visión, porque a lo mejor veis que es que yo lo hago muy fácil. Se requiere tiempo. Se requiere paciencia y estudio. Por eso, si ya estás en el camino, pero ves que no estás consiguiendo resultados, te quieres iniciar en cualquiera de estos casos, contacta conmigo, hablemos, fórmate, entiende cómo es mi filosofía de inversión, qué se puede lograr, qué no se puede lograr, qué aconsejo, qué no aconsejo. Todo es por el bien de hacer un buen camino. Espero que te haya ayudado y nos vemos en el camino. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!